Anoche estuvo acá el Teniente Crespo, Tribunal absuelve a Claudio Crespo por apremios ilegítimos en la causa del Día del Joven Combatiente del año 2018. A ver, Valeria. Que primero, no sé qué está aplaudiendo ahí el Pancho, esto fue del 2018, no, el caso Gatica. Y nosotros estamos esperando el caso Gatica del estallido social. Mezclaste el octubrimo y todas estas cosas y esto fue el 2018. Esa causa es la que se resuelve y que se absuelve. No lo que pasó del estallido social del caso Gatica, eso sigue andando. Entonces, ahí estamos esperando la resolución. Esto, bien, la resolución, ¿qué va a hacer el tribunal? Pero el caso Gatica es el que nosotros estamos esperando. Así que no le celebra nada. Yo me preocuparía de todos los casos, no solo de algunos. No, yo digo porque tú aplaudes ese caso. Yo estoy esperando el de Gatica. Y qué bueno que le hayan dicho el carnicero, porque así se le conoce lamentablemente. Está bien. ¿Cierto? Esa es tu opinión. Nosotros manifestamos una opinión colcaria, ¿vale? Nosotros creemos que la justicia tiene que actuar. Creemos en los derechos de cada persona que está imputada. Creemos en la inocencia de ciertas personas. Y entendemos que las sentencias judiciales son la verdad con la cual hay que basar el debate público. Esperemos el de Gatica. Si para ti tienen que haber casos distintos, dependiendo de quiénes son los actores involucrados. Bueno, yo te diría que eso vulnera primero los derechos humanos de las personas. El derecho a la legítima defensa, la igualdad frente a la ley, el derecho de acceso a la justicia. Sí, colega, usted debería saberlo. No hay nada que aplaudirle al carnicero. No, colega, debería saberlo. No hay nada que aplaudirle. Sí, respecto a lo de Claudio Crespo, como decía al comienzo del programa, esto la verdad nos sorprende. Así opera la justicia en Chile. Menos del 1% de las denuncias que hubo durante la revuelta llegaron a juicio. Entonces, esto reafirma precisamente lo que siempre hemos sostenido. Ahora, mira, yo quería decir algo porque para aclarar la pregunta que me habías dicho de lo de la lluvia de ayer y todo, a mí me dijeron, no, viene Crespo, entonces mejor tú vienes del Marte. Me dijeron de producción, digamos. Ahora, de Crespo se podrían decir muchas cosas. Se podría decir que es un carnicero como se le conoce, se le podría decir que es un violentista, que le gusta andar disparando en la calle al rostro de la gente, se podría decir que es un activista de extrema derecha porque forma parte de un movimiento que se declara pinochetista, se podría decir que anda haciendo negocios con sectores públicos mientras está siendo investigado por este tipo de casos, pero yo quiero señalar algo basándome en el programa de ayer porque vi atentamente el programa de ayer. Además de todo eso, Claudio Crespo es un mentiroso y que utiliza las mentiras para proteger a criminales. A violadores de derechos humanos. ¿Cómo es eso? Porque dijo dos flagrantes mentiras que quiero, tengo que mencionarlas en este programa. Dijo, primero, que Carabineros de Chile no mató a nadie en las fechas del 29 de marzo o del 11 de septiembre. Eso es una mentira absoluta, partiendo porque el 29 de marzo parte por el asesinato de los hermanos Vergara Toleo a manos de Carabineros. Yo le podría hablar del secuestro de Guerrero Parada de Natino, que ocurrió un 29 de marzo. Le podría hablar de Jaime Pinchilev, asesinado por Carabineros, José Araya, César Calderén, Beltrani. No, 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 no. Es que después voy para allá. Escúchame bien. Él dijo primero que un 29 de marzo y un 11 de septiembre jamás habían Carabineros asesinado a civiles. Eso es mentira. Estoy dando nombre. José Araya, César Calderón, Beltrani, Claudia López, Mauricio Maigret, por ejemplo. Y después dijo lo que estás diciendo tú. Que en el estallido social Carabineros no había asesinado a nadie durante la revuelta. Se miente, él miente para victimizarse. Porque ellos son responsables no solamente de más de 500 víctimas de trauma ocular, no solamente de casos de tortura, no solamente de casos de violencia policial más brutal en la calle, sino que también son responsables de asesinatos como ocurrió con Abel Acuña, Mauricio Efredes, Cristian Valdevinito. Y quiero hablar particularmente del caso de Alex Núñez. Alex Núñez era un trabajador padre de familia. ¿Qué año me está hablando esto? 2019. La revuelta está en la segunda mentira de Crespo. A Alex Núñez lo mataron a golpes, miembros de la comisaría número 25 de Maipú. Lo molieron por dentro a patadas. Y hay un pacto de silencio en el interior de esa comisaría para no dar los nombres. En este lugar, quiero decir claramente que se sigue exigiendo justicia por la investigación. No, no, está probado que fueron miembros de la 25 de la comisaría, pero se han cerrado a entregar la información de quiénes son aquellos responsables. Lo mismo ocurre con el caso de Cristian Valdevinito, que muere por un impacto lagrimógeno a Mauricio Frego de la Cuña. Entonces, aquí vimos claramente cómo vino a victimizarse y cómo vino para eso a mentir. Y en memoria de Alex Núñez y de los asesinados durante la revuelta, hay que desmentir a estos criminales que se andan paseando haciendo política. Porque además, esto es lo que prueba. Si hubiese habido un civil que hubiese cegado a una persona, que estuviese acusado de cegar a una persona que efectivamente quedó ciega, como el caso de Gustavo Gatica, él se podría andar paseando por los canales de televisión o por la prensa defendiendo su punto de vista ante los hechos. Él podría pasearse por las librerías vendiendo su libro. Esto prueba precisamente que la justicia y el sistema político en Chile permiten que los violadores de derechos humanos pasen impunemente por la televisión. Rocío, Rocío. Dos cosas sobre el teniente coronel Crespo. Este es un triunfo, claramente, porque lo que se buscaba con esta causa, que había sido cerrada por la fiscalía anteriormente, es que no tuviera, en el caso de Gustavo Gatica, la atenuante que está consagrada en la legislación penal sobre la irreprochable conducta anterior. Así que es un triunfo para el acusado. Me alegro que la justicia haya decretado esto. Da un no, tú consideras que Yaitul, porque te oí atentamente, que Yaitul es inocente o culpable. La justicia dice que es culpable. Es un preso político. Es un preso político. Ya, perfecto. Y sobre lo que contesta Valeria y Andrés, que parece que tocamos una fibra ahí con la ley anti-hombre, quiero decirles que no hay ningún tratado internacional que recoja, de los que llamaba la atención Andrés, que suscribió Chile, que no sé qué, no hay ningún tratado internacional que recoja las definiciones que recoge esta ley de la feminazis. Ninguno. A ver, sigamos sobre el... Andrés, nosotros estábamos conversando afuera y tú tenías una opinión bastante clara sobre el teniente Crespo, ¿no? O sea, yo dije dos cosas cuando lo conversamos afuera. Una es la opinión personal que yo puedo tener con respecto a la persona. Yo no tengo una muy buena opinión con respecto al ex teniente coronel señor Crespo, que fue dado de baja. Esto hay que decirlo. Ayer se hablaba de que estaba en retiro. Fue dado de baja. Fue dado de baja en su co-pro. Lo mismo que pasó con el ex caos Zamora, que también fue dado de baja por incumplir normas reglamentarias propias de la institución. Y obviamente están apartados de la institución. Decir que defender a Cavos Amores, defender a Crespos, defender a Cagrineros, mentira, eso no es así. Pero yo felicito también el actuar de las instituciones, el actuar del poder judicial. Porque todos estos reclamos que a veces aparecen desde la izquierda y desde la derecha, de que hay lawfare, de que hay una instrumentalización del aparato de justicia, del aparato persecutorio para conseguir fines políticos, se derrumba cuando uno ve que existe una multiplicidad de instituciones que son autónomas entre sí para llegar a una resolución final. Acá, el caso del Claudio Crespo implica de que el tribunal no llegó al estándar de convicción que exige nuestra legislación, que es fuera de toda duda razonable. Es un estándar de convicción alto. Para que entienda la gente en su casa, menos del 2% de las causas en tribunales llega a ese estándar de convicción y llega a una condena. Es muy distinto al estándar de convicción, por ejemplo, de una prisión preventiva, que es la presunción de antecedentes que den cuenta de la existencia de un delito y una participación imputable en él. Es un estándar mucho más alto. Intervienen fiscales, y ojo, no solamente la fiscal persecutoria. Cuando se llega a la decisión de ir a un tribunal oral en lo penal, esto pasa por paneles de distintos fiscales porque implica el recurso de toda la institución. ¿En este estaba metido el Consejo de Defensa del Estado? También estaba creyente el Consejo de Defensa del Estado. Ya, pero porque el Ministerio Público llegó a la conclusión de que tenía un caso, de que tenían antecedentes que podían eventualmente presumir una eventual culpabilidad y se arriesgaron e ir a juzgar, a obtener una sentencia condenatoria. Finalmente, el Poder Judicial, y este es un tribunal colegiado de tres intervinientes distintos, decide que no se cumple el estándar probatorio. Puede haber sido 2 a 1 o 3 a 0, yo no conozco el detalle en sí mismo, y estas son decisiones que además institucionalmente pueden revisarse, ¿ya? O sea, pueden deducirse de recurso de anulidad y rehacer este juicio con otros tres jueces distintos a los primeros jueces. Así funciona, tanto para los juicios en que hay involucrados personeros de derecha como personeros de izquierda. Así que, felicitamos. Las instituciones funcionan. Las instituciones funcionan. Se resumen de todo lo que dijiste. Le quiero decir a Adorno que no mienta con algo delicado como una muerte. No seas mentiroso. Mauricio Freves cayó en una tapa, en una cámara, cuyos compañeros habían sacado para tirarse de la cabeza a carabineros. Y él, sin darse cuenta, cayó en ese hoyo. Y sus compañeros estaban tan pasados, estaban tan pasados arriba de la pelota que no lo vieron caer y no lo rescataron y murió ahogado. No lo mató ningún carabinero. No lo mató ningún carabinero. Sí, fue por la acción del Guanaco, por la acción del carro. No, señor. Él cayó, él cayó, sin darse cuenta. Él cayó, sin darse cuenta que había una cámara. ¿Quién abrió la cámara? No se sabe eso. Ah, no, ¿cómo no se sabe? No, no, ya. Pero lo importante, yo le voy a explicar a Adorno. Lo importante no. Los que abrieron la cámara fueron los picas piedras que terminé todo. Fueron los picas piedras que eran estos impresentables que llegaban con masa y que picaron tres veces las veredas de Irene Molares y Ramón Corbalán para sacar unos peñascos que le tiran en la cabeza a los carabineros tus luchadores sociales. Hay uno, te veo a ti complicado, ¿no? Que le tira en la cabeza un peñasco de cuatro kilos a un carabinero o a una carabinera o que le estire una molotov. Hay usted ese cacalladito. ¿Sabe lo que pasa con usted? Que tienen triple estándar para esta cuestión. Pero no mientas con algo tan delicado como el fallecimiento de Mauricio Freves porque lo que estás haciendo es usar el dolor de esa víctima para tu agenda política impresentable. Y te voy a decir dos cosas más porque creo que ya está bueno. En el sector de San Borja hubo personas con ataques de pánico amenazadas a adultos mayores y robadas por los delincuentes que se hacían llamar luchadores sociales que dormían ahí. Y no he visto ninguna defensa a esas víctimas ni a los comerciantes de parte de gente como Dauno. Siempre a los carabineros y no son 150 personas con trauma muscular son 33 para que también corrijca eso. ¿Qué está hablando, hombre? Para que corrijca eso. No, mira, es que yo entiendo si la derecha ha tratado desde los últimos años que ocurrió la revuelta especialmente y especialmente luego de que Piñera empezase a delirar con lo del intento de golpe de deslegitimar la revuelta tratando de decir que fue solamente un alzamento violento un intento de golpe de Estado digitado no sé si por Maduro o por los caipó pero por la izquierda que no sé de dónde vino que llegó volando parapente esas son las teorías locas de la derecha porque no pueden ver que en realidad fue un movimiento masivo democrático de millones de personas que estaban exhaustas de un modelo que nega la salud que nega las pensiones que nega el derecho a la educación y que además se mantiene en base a los abusos de señores que han administrado el Estado durante todo este tiempo. Después lo que se han dedicado a hacer que tampoco es novedad porque históricamente siempre han defendido a violadores de derechos humanos es a tratar de de nuevo tirar la pelota al córner tratar de no hablar del problema real y concreto de que hubo cientos de víctimas de trauma ocular existen coordinadoras que han hecho que han constatado esa información que hay más de 500 víctimas de trauma ocular en distintos niveles no solamente por pérdida total en distintos niveles de trauma ocular hay al menos de 30 personas que fallecieron durante la revuelta entonces después que tú vengas a tomarte ¿cómo fallecieron Dauno? Manuel Rebolledo por ejemplo yo quiero responderle una cosa a Dauno que dijo que Claudio Crespo se victimiza y yo quiero ser yo quiero compartir con lo que opina la gente en su casa y es que la verdad es que en la derecha no usamos la victimización como una herramienta para obtener privilegios como si lo hace tu sector político la verdad la verdad es que Claudio Crespo es un héroe es un héroe por la batalla que ha dado dándole valentía valor a todos esos carabineros que todavía están detenidos injustamente ¿quiénes? ¿quiénes están detenidos? fíjate que fíjate que dime un nombre fíjate que Crespo señaló en su oportunidad dijo carabineros no le teme a la delincuencia le teme a la justicia y yo la verdad es que estoy plenamente de acuerdo con él y me alegro me alegro que se avance en pequeñas resoluciones como esta que le devuelven el alma a carabineros y no solo eso falta todavía falta falta resarcir los daños de todos estos carabineros partiendo por Claudio Crespo ¿quién le va a devolver toda la plata que ha gastado en defensa a Claudio Crespo? ¿quién le va a devolver el año y tanto que estuvo en prisión preventiva y a otros tantos carabineros que todavía están detenidos? la verdad y bueno ¿quién le va a devolver también la seguridad social a carabineros que fueron dados de baja con menos de 20 años de servicio y resulta que hoy tienen que hacer rifas para mantener a su familia yo realmente lo encuentro indigno y la verdad es que tenemos que yo creo que tenemos que reivindicar esto o sea, Claudio Crespo es un héroe me gustaría preguntarte algo ¿qué mensaje le darías a Gustavo Gatica? ¿a Gustavo Gatica? el que estaba sentado ensangrentado porque le llegó ¿cierto? los perdigones a un chileno como tú como yo que se manifestó ¿cierto? ese día que está en todo su derecho de hacerlo y que perdió la vista en esa manifestación ¿qué le dirías tú? efectivamente perdió la vista y yo lo lamento mucho por él y su familia pero la verdad es que esto no es responsabilidad de los carabineros los carabineros estaban cumpliendo funciones su deber y particularmente Claudio Crespo tal como lo relata en su libro no tiene responsabilidad penal por esto y así se va a aprobar en donde corresponde porque a diferencia de ustedes nosotros respetamos la intitucionalidad la presunción de inocencia el debido proceso para que la gente entienda se va a generar un debate que Claudio Crespo es inocente que es un héroe y todo eso es política antigua eso pero acá pero acá del caso Gatica le llegaron perdigones en los ojos ¿quién estaba tirando perdigones ese día? yo listo listo ya no 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 la verdad es que pero sea breve por favor porque estoy muy calma mira el informe pericial de la PDI probó en el caso Gatica que el señor Crespo no respetó los protocolos de uso de las escopetas porque disparaba horizontalmente a tres cuartos de altura probó que hubo carabineros que ese día dispararon a menos de siete metros de los manifestantes y sin hacerlo con un desnivel hacia abajo para no disparar en el rostro de las personas eso está probado en el caso de Crespo ¿pero tú realmente crees que los carabineros se levantan en la mañana a dañar a las personas? ustedes son cabeza pistola y les gusta que salgan policía uniformada a disparar a la cara a la gente como hicieron durante la revuelta eso lo entiendo pero no pueden faltar a la verdad en este debate fíjate que tengo tengo info hoy contigo Pancho me da la impresión confirmenmelo por favor pero tengo la impresión que vienen peritos de España y de Estados Unidos contratados contratados por Claudio Crespo por Claudio Crespo a peritar la situación para que hayan gente extranjera también dando su opinión Pancho Rodó Gonzalo acá lamentablemente da una aplica la vieja técnica de todo marxista leninista tradicional que es mentir en público miente, 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 miente que es lo único que saben hacer bien mentir lo hizo muy bien Poduge al dejarle en claro cuáles son las condiciones en las que murió ese manifestante que cae un hoyo mintió en su introducción respecto a la designación de Dador Jarasit que no compadre no llegó por la toma de hecho siguió siendo el decano Don Roberto Nahum hasta que terminó superior probablemente no tocaste en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile entonces ¿para qué vamos a estar ahí? estoy hablando y tercero ahora siguen mintiendo y dicen que se acreditó en el juicio que Gatica fue lesionado según los informes compadre el juicio ni siquiera ha empezado lo dije eso pero ahora mintas tú no, no, no pero para que se aprecien no, no, no no, no es que eso no te lo voy a aceptar eso no te lo voy a aceptar porque ahora tú estás poniendo palabras a mi boca tú estás poniendo palabras a mi boca mira, yo dije pero para que se sientan bien pero para que se sientan bien para que se sientan bien en el caso de Evo la calle hay informes a ver, a ver, a ver muteamelo a todos mutealo mutealo a ver están todos muteados muchachos están todos muteados están todos muteados estamos sin filtro día, martes muchachos les dije que esto en cualquier momento se iba a empezar a complicar así que están todos muteados a ver Iván Poduje Iván Poduje está muteado Iván Poduje Iván Poduje pero a ver, a ver Pancho o se calma o se calma o habla después es que Gonzalo si me interrumpen o sea si no me dejan hablar para qué me hacen un panel pues compadre bueno entonces toma la decisión y usted si quiere se va pues pero está dando la introducción del switch no sé el switch me está pidiendo que habla Iván Poduje si usted cree que la forma de interrumpir a un interlocutor el switch me está pidiendo que vayamos con Poduje no, amigo ¿puedo terminar o no? yo creo que tú te tienes que muchachos a ver, a ver no, no, no así que no se tiene que ir nadie a ver, a ver no, no, no Iván, Iván no, no así que no se tiene que ir nadie pero por favor si todos hablando es imposible si los chicos del switch me están diciendo pásale la palabra a este yo tengo que apoyarme en el switch entonces necesito que ustedes me ayuden vale, vale Poduje yo quiero pedirle a Dauno Totoro que le pida disculpas a la familia de Mauricio Freves por usar su tragedia para sacar una renta política miserable pidele disculpas a la familia tú sabes que no fue así como tú estás diciendo también creo que decir cabeza pistola a las personas que condenamos a la violencia demencial que tú defiendes tú y tu amigo tú le quieres dar poder de pena de muerte a los abogados designados por Hermosilla a ver, a ver ¿podemos terminar? ¿Quieres que hablemos de eso? ya, dale, dale ya, no, compadre hablemos de eso pero ojalá que tú dale, dale, sí, sí tú y tu banda dejen de usar dejen de usar a niños como el Anthony que lo dejaron votado después de que se cayó al río lo usaron lo pasearon y después lo dejaron votado ¿sabes lo que hacen ustedes? revolucionario ABC1 juegan con estos niños de las poblaciones los usan y los votan Fredes era un chico del castillo se murió por el hoyo y dejaron su compañero irresponsable y tipos como tú hacen renta política de eso y eso es lo peor que puede haber en un político es lo peor incluso ni siquiera metiendo a los carabineros usar el drama de una familia para sacar una renta de este porte y lo mismo con Anthony yo te quiero decir Dauno que los cabezas pistolas acá no somos nosotros los cabezas pistolas son las personas que valían la violencia contra civiles contra comerciantes que destruyeron el patrimonio y esos fueron ustedes y eso y eso no he dicho eso y eso que hicieron y eso que hicieron no, no estoy estoy hablando yo estimado pídale disculpas a la familia Mauricio Fredes porque está muy sentida por el uso político que personas como usted han hecho de ellos y de Anthony porque sabe que porque sí porque usted está mintiendo y lo hace para usar réditos políticos con una tragedia familiar de una persona que cayó se entiende Iván ok mira si Iván Poduje cree que pelear porque exista verdad porque exista justicia y porque exista castigo a los responsables en casos de violación a los derechos humanos durante la revuelta que es lo que piden las familias es hacer aprovechamiento político esas son tus palabras no las mías Mauricio Fredes si tú cuando vas a los campamentos Mauricio Fredes pero puedo hablar ahora yo te yo me pero habla habla del caso Fredes pero después me caí pero para terminar la palabra para que conversemos para que conversemos yo te pregunto tú cuando vas a los campamentos lo haces para ayudar a la gente en los campamentos cuando se llueven o para sacar rédito político nosotros que somos muchos y muchos compañeros y compañeras que hemos sido parte del movimiento democrático porque exista justicia en esos casos lo hacemos porque las familias también están luchando y encabezan esas luchas están organizadas se han mantenido en coordinación a pesar de la impunidad que mantuvo Sebastián Piñera y que continuó Gabriel Boric en esos casos y tranquilo ellos exigen que haya justicia en esos casos precisamente porque la principal hipótesis es que fue producto de la acción de un carro lanzada que lo ahogó en ese hoyo que tú me tiras muy cortito espero que da uno sabes que amigo interrúmpeme cuando quiera porque es parte del discurso de ustedes lo importante acá es entender que nosotros desde este sector no te digo la derecha porque Iván no es de derecha trabajó en un gobierno de concentración somos diversos somos oposiciones al gobierno de Gabriel Boric y somos básicamente aquellos que defendemos el estado de derecho entonces a mí me genera mucho ruido en mi cabeza cuando escucho hablar a un tipo que yo siento que de verdad es bueno como da uno un cabro bueno pero que está muy sobreviólogizado pero de verdad yo creo que es un cabro bueno pero cuando hace toda su argumentación en torno a que la justicia es mala que la justicia está coaptada que los grandes poderes económicos y después cuando la justicia decreta que un delincuente terrorista como Héctor Jaitul que tú probablemente tenías póster pegado en tu pie si te gusta y pensás con él en la noche tú dices no es que es un preso político entonces todo el discurso que tú articulas en torno a la justicia es un discurso que se te cae a pedazo ¿sabes por qué? porque eres un hipócrita eres un hipócrita que no sabe mantener una línea argumentativa y lo único que hace es ajustar de forma visceral respecto a hechos que no son concretos entonces Dauno hay que crecer en la vida de repente hay que entender que el oponente político el adversario puede tener argumentos distintos pero hay que dejar de mentir Dauno déjate de mentir Dauno Pancho honestamente yo creo que hipócrita es decir facho pobre y ganar dos palos en un municipio creo eso o sea la risa de espontánea dice por fin los fachos pobres vamos a llegar al poder Carter fachos pobres ¿de dónde sacas? oigan yo creo que ustedes no se pongan fachos pobres fachos nomás o personas de derecha ¿ya? pero no se digan fachos pobres si está ahí boleteando para el municipio te la contesto ya no y tú lo aclaraste y lo dijiste al principio y todo y no son cuatro palos cuatro que dos mintieron son dos millones pero no me venga a decir que es fachos pobres siga su discurso pero digo porque te la contesto están nombrando a hipócritas a otro te devuelvo la pelota no hablemos de hipócrita perfecto muy cortito muy cortito vale yo soy abogado de la Universidad de Chile terminando mi magistrado diplomado es lo que gana cualquier abogado en cualquier espacio ¿tú eres asesora del senador? la torre hace cuatro años ¿eres abogada? ¿tú eres asesora de territorio? ¿eres abogada sí o no? no soy abogado no eres abogado ¿cuánto ganas? ¿cuánto ganas? ¿cuánto ganas? no soy asesora judica entonces la diferencia un millón seis sin título profesional bueno Gabriel por el sistema profesional gana ocho palos Diego Ibañez sin título profesional gana siete palos esa es la izquierda acá hay un profesional acá hay un profesional que se sacó la cresta para terminar su carrera Pancho Pancho vale déjame terminar te juro que me callo es que déjame por favor Vare si quiero terminar el argumento le gritas a Diego y son electos popularmente necesitan títulos para ser representantes no soy asesora legislativa tampoco por favor puedo terminar por favor ya quedo claro quedo menos claro no no pero es que puedo terminar te pido treinta segundos y te juro que me callo resto del programa se nota se nota si en verdad no me voy a callar necesito toda la razón Dauly te voy a seguir paseando no mira facho pobre significa vale de verdad es un sentimiento de orgullo respecto de que hoy día un tipo como yo es más que sus papás facho pobre significa que el esfuerzo que hicieron mis viejos por sacarme adelante hoy día me voy a poner en un panel de televisión y yo con orgullo puedo decir que los ayudo a ellos facho pobre significa venir de una villa de donde vengo yo que tú bien conocís Quilpue Marga Marga Casa María de 50 metros cuadrados y hoy día compadre tener mi primer departamento facho pobre significa pagarle un buen colegio a mi hija a punta de esfuerzo trabajo y sacrificio facho pobre significa ir a ser un magíster en la noche mientras trabajo para mejorar mi estudio yo te invito a ti a entender que ese concepto no es de cuánta plata metido al bolsillo es un sentimiento de superación orgullosamente facho pobre ya quedo claro a ver vas a tener mira cortito lo que pasa es que yo creo que en el son del respeto cabro yo creo que deberíamos dejar el tema de cuánto ganas tú cuánto gano yo la gente en su casa nos está mirando somos líderes de opinión en política hablemos de la política de fondo no de forma a mí lo que gane cada uno me da lo mismo y la verdad es que una falta de respeto para la gente que está en su casa, que con juega llega a las 500 lucas, ¿cachai? Dejemos de hablar de los sueldos, a mí no me interesa, yo creo que a la gente tampoco, ¿cuánto ganan los que estamos sentados acá? Si no es tema. Ok, ya, muchachos, tengo que seguir con el programa.